El dirigente estatal del PRI, Víctor Manuel Silva Tejeda, y el coordinador de la bancada perredista en el Congreso del Estado, Pascual Sigala Paez, coincidieron en que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, fue una obra del crimen organizado. Conforme lo pronunció el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, durante la primera sesión ordinaria de la Conferencia de Procuradores de Justicia, zona occidente. Sigala Paez consideró que el Estado mexicano no es responsable de las muertes de los estudiantes. Respecto a su punto de vista, estoy convencido de que el Estado mexicano, es mi percepción, es una hipótesis incluso, no es el responsable de las muertes de los jóvenes. Y no tengo más que decir respecto de las opiniones que ha dado el gobernador. En ese mismo tenor se pronunció el dirigente periista, quien destacó que los resultados de las declaraciones de los detenidos revelan que fue el crimen organizado, por lo que criticó a quienes se pronuncian responsabilizando a las autoridades de este acontecimiento. Todos sabemos que atrás de ello está el crimen organizado. Hay 128 detenidos procesados en este momento y las declaraciones de ellos, todo apunta a que fueron a través de quienes estaban infiltrados en las policías de Iguala, de Huitzuco y desde luego de Cocula y que finalmente estaban del lado del crimen organizado. Esto está plenamente demostrado en las declaraciones de 128 detenidos y por supuesto quien dude de ello, de que el crimen organizado está atrás de eso, no está informado. Carlos Torres Piña, dirigente estatal del PRD, señaló que la autoridad es la única institución capacitada para emitir un juicio sobre el tema. En el tema de esos comentarios, simplemente señalar que las autoridades están en las investigaciones correspondientes y hay que esperar a que sean las propias autoridades las que den a conocer los resultados de las investigaciones de lo que sucedió en Iguala Guerrero. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó los resultados de su investigación en la que se emiten 22 recomendaciones al Estado mexicano, ante lo cual el presidente Enrique Peña Nieto pronunció que la Procuraduría General de la República analizará el informe y atenderá el tema.